Querella penal contra Sálvame y Paloma García Pelayo por terribles acusaciones de maltrato contra Ortega Cano con Avilés y Ana María Aldón. Bueno, última hora. Atento a lo que os vengo a contar porque ya creo que se están superando los límites. Para Ana María es Gloria la que filtra la información, pero el entorno televisivo más cercano al programa y sobre todo más cercano al matrimonio, hablan incluso de que algo muy muy grave sucedió para que desde que aquella noche se pelearon familiarmente, bueno, desde aquella discusión, Ortega Cano y Ana María Aldón no han vuelto a coincidir nunca en ninguna vivienda y lo que es peor es que Ana María Aldón nunca ha pisado para dormir la casa del domicilio conyugal. Avilés hoy reaparece en Sálvame y dice que él ha visto el vídeo de la bronca entre Ortega Cano y Ana María y se le ve a él llorando en la cama. Bueno, no sé hasta qué punto esto lo han grabado porque, bueno, me parecería desde luego denunciable cuanto menos que te graben en la intimidad llorando en tu cama mientras estás discutiendo con tu mujer. Pero hay más. La que peor lo ha hecho y sin duda alguna la que se va a llevar auguro una demanda es Paloma García Pelayo, la colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana y a férrima Rocío Carrasco habla de una situación muy, muy grave que habría sucedido la noche de aquella discusión familiar en el domicilio donde Ana María Aldón decide coger las maletas y no volver nunca más a dormir a esa casa. Y, bueno, atento a la insinuación porque para mí es algo muy, muy grave. Yo creo que Pepe del Real ha dado una clave el día 24, ahí está la clave porque ella no vuelve nunca más a dormir ahí y después de oír, bueno, de ver el pasado viernes a Rocío Carrasco decir en primera persona según testimonio de la pepe de Rocío Carrasco que José Ortega Cano echó a Rocío Jurado de su casa creo recordar de la finca de Hierbabuena, yo solamente dejo en el aire. ¿Qué pasó en esa habitación? ¿Hubo algún tipo de palabra o algo que dijo Ortega que pudiera tener que ver con eso y por eso Ana María se va? Como habéis podido escuchar en primicia, Paloma García Pelayo no solamente arremete contra Ortega Cano diciendo que un episodio muy grave sucedió en esa casa donde se dijeron de todo y quizás algo más donde, bueno, pues se deja entrever eso de que son malos tratos, sino que además recuerda el episodio contado por Rocío Carrasco en la docu-serie en el pasado capítulo donde habla de que Ortega Cano la echa de la vivienda y que Rocío Carrasco llama a su hija a alta hora de la madrugada para que la recoja porque se siente como un perro allí tirada a las puertas de la casa con las maletas hechas. Bueno, sin duda alguna esto es preocupante cuanto menos, espero que Ortega Cano esté tomando nota y sobre todo sus abogados pongan en manos de la justicia estas graves y falsas acusaciones porque esto no es todo. Atentos a las redes sociales, dicen a Paloma García Pelayo le preocupa lo que pasara o no en la habitación con Ortega y Aldón y luego dice de estas imágenes con una Aldón dominando la escena no le preocupó nada prefieren interpretar siempre contra Ortega, se avecina el guionazo que están urdiendo. Sin duda alguna nos espera un otoño movidito, ya os dije que este otoño iba a ser sobre todo un otoño complicado para la familia de Amador Moedano, Ortega Cano porque Rocío Carrasco va a acudir a los platos día sí, día también ya que su docu-serie se va a emitir en abierto, como sabéis. Ana María Aldón ya sabemos que va a confirmar la ruptura con la única finalidad de posicionarse del lado de Rocío Carrasco y estar en el plató cobrando una pasta gansa que es al final a lo que ella se dedica y el dejar mal a su marido Ortega Cano va a ser el pan nuestro de cada día. Yo lo advierto porque hay mucha gente que dice no es que Ana María Aldón da una de cal y otra de arena sí, Ana María Aldón da una de cal y otra de arena ahora que todavía no se sabe por dónde van a ir los tiros y que está estirando el chicle pero en el momento en el que Ana María Aldón se separe de Ortega Cano ya os digo yo que el testimonio que va a tomar contra él es el mismo que ha tomado Rocío Carrasco. Como siempre abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal nos vemos en los próximos vídeos y contadme si veis normales este tipo de insinuaciones contra Ortega Cano, un señor que está delicado de salud que está mayor y sobre el que no hay ni una evidencia de que haya maltratado a ninguna mujer tremendo cuanto menos.